Queremos anunciar que durante los próximos días vamos a realizar una sesión especial para visibilizar el dolor que sienten hoy día los estudiantes que han quedado completamente fuera de las medidas anunciadas por el gobierno. La presidenta tiene que hacerse cargo de la desigualdad que está generando. Nos parece tremendamente injusto y odioso la discriminación que van a sufrir los estudiantes de la educación técnica, los estudiantes de los institutos profesionales, de los CFT, de las universidades privadas, que por no pertenecer al grupo de los privilegiados, de universidades que también tienen derechos, pero no por sobre el resto, van a quedar fuera absolutamente hoy día de los anuncios del gobierno. Para que se termine con esta discriminación arbitraria, se termine con esta medida que es completamente injusta, con esta medida que es completamente inentendible, la misma lógica de la reforma educacional de los 60, la misma lógica de la reforma educacional de enero, esa que ha fracasado, es la que hoy día se quiere llevar también en educación superior. Ya sabemos cómo le fue a una, podemos prever cómo le irá a esta otra. No hay ninguna racionalidad que permita explicar por qué jóvenes vulnerables que estén en instituciones acreditadas no puedan acceder al beneficio de la gratuidad. Si el problema es el presupuesto, bienvenido sea en todo caso. Si el problema es el presupuesto, entonces que partan con el 50% de los estudiantes más vulnerables, pero sin discriminar entre la universidad del Consejo de Rectores y las otras universidades. No es razonable, no es justo y además es inconstitucional que se haga esta discriminación arbitraria simplemente por un gustito ideológico.